Este es un compositor también de guitarra clásica del siglo XIX que se llamaba Johann Caspar Mertz y esta es una pieza que compone que se llama Tarantella que es una danza, una danza italiana y que es una danza muy alegre y muy rítmica y bueno en esta ocasión la voy a interpretar por primera vez en vivo en esta guitarra es una pieza que ya he tocado antes en guitarra de seis cuerdas pero en la de siete cuerdas es la primera vez que la toco en vivo entonces se llama Tarantella de Dormitas Pagnes Tarantella de Dormitas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.